Quieta, quieta, quieta Oji, ¿puedo hacer algo? No La cara de maldad que tiene Oji, pará Le tiene miedo ahora Porque le gruñó la tonta Oji, lo puedo Quiere atarlo de un árbol Que quede los dos colgaditos Vaya, soltá Quieta, sentada Sentada Oji Vos hasta allá, dale Oji ¿Puedo estar así, en cuello? Acá, con esta nada más ¿A quién? Ah, perrito de mi Maia Un poquito, chial Mi Maia que no saca más caja Oji ¿Está cansada, Titi? Oji Nadie sabe que es nuestro perro Si es nuestro perro Gracias, señor Me ha sido la hora Oji